La verdad que estoy muy feliz, es como una cábala que tenemos entre vos y yo. En algunos momentos, en los momentos donde se era riguroso con la salida del disco, eran como un delito, porque se presentaba normalmente en Rock and Pop, un día con Mario Pergolini, y antes de eso, un día antes siempre, lo presentaba con vos, y eso me ha dado muchísimos resultados. Para llegar a ser un juego profesional o para poder conseguir algo, siempre hay una cota de sacrificio interesante atrás. Este escenario empieza a gestarse de una manera muy exótica, si se quiere. Yo llego a una situación en la que me propongo hacer una terapia moderna que se me presenta. A nosotros nos gusta ir, nos sentimos como en casa, Necochea es uno de los lugares, llegamos a seis mil años, vos lo sabés, me he quedado en Necochea después de los conciertos. Cuando vi por primera vez a Papo y a Espineta, ese fue el momento en el que tomé la decisión de decir, quiero tocar la guitarra. De la pobreza extrema, Lea, yo sé lo que es no dormir de noche por tener el estómago vacío. Yo recuerdo otros tiempos antes, o sea, yo no la tenía que pelear mucho, por ahí tenía un poco de más facilidad. Quiero contar algo, nosotros nos aferramos a dos cosas súper importantes. Primero a la fe divina, a nuestro padre Jehová, fielmente, y nos aferramos mucho a cómo nosotros somos los chilenos de solidaridad en los momentos adversos. En el show, en el vivo, siempre hay mucha enrechación, hay mucho juego, y hay mucho fracaso, y solemos jugar con eso, digamos, ¿no? De Che, además de ser Ernesto Guevara, yo pasé a ser el hermano de Che inmediatamente. Cuando escuché Black Sabbath, a los once años, a los doce años, Black Sabbath, el reloj, Bodé y Papo, ese es mi palo. No se podía imaginar hasta dónde iba a llegar, ni el propio Alfonsín lo calculaba, nadie. Salvo aquellos que habían cometido el delito, obviamente. Un día yo lo conocí a Spinetta, hace poco yo sabía que hablaba por ahí de Catupecu, o sabía que le gustaba, yo soy fanático de Spinetta. Y me lo conocí un día y me dice, y me dice, loco, ¿sabés qué? Una cosa re grosa de Catupecu, me dice, es la actitud, me dice, a mí me hace engordar mucho a pescado, me dice, disculpame, no por la música, me dice. Me había autoimpuesto, ¿no? No hacer una canción del padre de artista músico que tiene una hija, porque es un cliché más grande. Llegaba de comentar a mis compañeros y me decía, no, Robert, no la hagas, por favor. En mi próxima vida quisiera ser mi amigo. Tengo una carrera en la cual hice montones de cosas al mismo tiempo, muchas veces. Fui sacando discos, qué sé yo, mientras estaba tocando en el grupo de Pat Metcini, sacaba también mis propios discos. Por ejemplo, yo tengo este programa en Metro. Vos tenés el tuyo en Necochea, vas juntando en Necochea. Está espectacular que vos le transmitas a los tuyos. Y el que, tu oyente que está escuchando, por ahí trabaja en una oficina y dice, bueno, juntemos acá algo y llevémoslo, ¿me entiendes? Cada uno en su rol. Y es un poco de todo. El show es la mitad de la gente y la mitad de nosotros. Obviamente nos damos algún gusto y esas cosas, pero también es ridículo que gente que no te ve, de repente, en un año, vayas y no toques nada de lo que quieres escuchar. Porque aquel boxeo pasional, y voy a utilizar un vocabulario bien de Necochea, de los tiempos de Kit Tutara, de José Giorgetti, de Goyo Peralta, se extinguió con el tiempo. Y hoy por hoy el boxeo representa un poco el motivo de esta nota, el juego del control remoto. Yo siento que es como un sueño, porque para mí, yo le doy, primero que tengo una gratitud eterna, enorme, por la oportunidad, realmente que García quede esta oportunidad y te dé un lugar, y te dé un lugar y te lo respete y te lo valore. Son, creo, tiempos para reflexionar, me parece, no para encontrar el bien y el mal en ningún lugar, sino para poder reflexionar, porque está pasando algo que es muy duroso, que involucra a todas las partes de la sociedad y que va a haber que tomar decisiones muy inteligentes. Voy a decir algo que va contra todas las leyes de la economía y de la salud, que hablaste de la salud. A veces yo me busco maneras de quedar en rojo, de tener deudas para que eso me haga movilizar y salir a buscar trabajo. Fernando Peña, un placer tenerte acá. ¿Y nunca cerrás la ventana, no? Sí, 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 sí. Tenemos el efecto para adelgazar en la semana, de lunes a viernes. Hoy estamos así porque es mucho calor. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muy bien. Cansado, pero muy bien, muy contento. Muchísimo trabajo. Sí, mucho trabajo. Pasa que la gente piensa que... ¿No querés hablar sin cortina? Sí, me encantó. Ya estamos. Listo.